Hola gente como estas yo bien bueno, hoy les traigo una review de la nueva actualización de Los Ángeles Crimes 1, 4, 9, ahora mismo estarán viviendo un video de la unactualicación. Bueno como ven ahora podemos hacer parkour, eso me da una idea porque no creo un mapa de parkour ahora mismo. Estoy creando un mapa pero si quieren que lo traiga 15 likes para mapas así, comente si quieren mapas. Yo me llamo martingamer56 y chau.